Hoy al lado de esta guitarra eléctrica, una guitarra de vieja, una vieja Kramer, voy a hacer, voy a recordar a alguien que lo quise muchísimo y lo acompañé hasta el viaje final. Un personaje, yo creo que Córdoba ha tenido muchos personajes, pero este es el rey de los personajes. Este fue alguien que testimonió Córdoba como nadie y no desde el folclore, él era blusero. Bueno, yo lo conocí a Sergio en el año 76, vivía en una quinta donde eran todos devotos del gurú Marahashi. Tenía un grupo en donde estaba Lucas Sánchez en contrabajo, Claudio falló, Ricardo varó, y el que cantaba y un poco le daba toda una tónica al grupo, era el negro Barbosa. ¡Qué amigo el negro! ¡Qué pedazo de loco el negro! Yo lo digo orgullosamente, yo fui amigo del negro Barbosa. Barbosa, nadie cantó y tocó blusero en la Argentina como Barbosa. No me vengan con que el otro, que el otro y el otro, no. Barbosa fue el blusero por excelencia que tuvo Argentina, con una condición que no lo hizo trascender. Barbosa era inmanejable, Barbosa era un loco. Para vos, Barbosa. A ver. y 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